Hola amigos, ¿cómo están? Tenía una noticia súper triste hoy para todos ustedes. Quiero decirles que Canelo se ha perdido. Sí, el que cuidaba la asamblea, el que había tomado la asamblea legislativa como su hogar, pero dicen que se lo llevaron. Hay gente que está especulando que fue Lanida Díaz que se lo llevó. Otros dicen que fue Nancy Urbina, otros dicen que fue Cristina Cornejo, otros dicen que fue el Chato Vargas que se llevó a Canelo. Pues esta mañana yo estaba tranquilamente tomando mi tacita de café, mi tacita de café que lleva el nombre del mejor presidente del mundo, el presidente Bukele. Y bueno, aquí pueden ver que estoy haciendo mi tacita. Estaba feliz, estaba listo para hacer video. Pero después me mandaron esta foto, amigos. Aquí está. Chafik Papa hasta en el lomo lo lleva. Se lo llevó de la asamblea. No era suficiente los curules, no era suficiente los aires acondicionados, no era suficiente las pantallas planas de televisión, no era suficiente llevarse hasta las alfombras, las sillas, hasta las canastas de botar basura. Tenían que llevarse a Canelo. Yo les pido a todos ustedes que hagamos, no sé, una reunión, nos juntemos para que salgamos todos juntos a buscar a Canelo. Porque dicen que ya fueron a la casa de Chafik y ya no está, ya lo vendió. Se dio cuenta que la gente quería pagar mucho dinero por él. Sí, pobre Canelo. ¿Dónde está Canelo, amigos? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está Canelo? ¿Chafik lo tendrá escondido? ¿Estará en la casa de Carlos Reyes? ¿O tal vez el independiente Bonilla se lo llevó? Quería tener algo de recuerdo. No, pero no, Canelo merece estar en su casa. Entonces, amigos, oremos por Canelo hoy. Que Canelo aparezca. Como dijo Walter Alemán, y lo dijo muy claro, él dijo, ¿Dónde está Canelo? Regresen a Canelo. Última hora, amigos. Última hora. Acaban de encontrar a Canelo. Lo estoy viendo ahorita. Esto está, pero última hora. Dice, no se preocupen que Canelo y Chocolate están bien. Y esta foto es de ahorita. Canelo se fue a juntar con Chocolate. Se escondió. Tenía miedo que los diputados se lo iban a llevar. Pero no. Fue inteligente. Él sabía que esos malacates se estaban llevando todo de la asamblea. Tenía miedo que se lo iban a llevar. Y se fue a esconder con Chocolate. Ay, ya podemos estar tranquilos. Ya podemos estar tranquilos. Aquí el Joker había puesto Canelo. El diputado perro de la asamblea desapareció. Tiene varios días que no aparece en el Salón Azul. Varias personas denunciaron que Alex Pausen, la exdiputada y exasesora del FMLN, al parecer lo había secuestrado. Y fuimos a su cuenta y nos encontramos con esto. Y tenía la foto de perfil de Canelo. Sí, es que yo creo, amigos, que el plan aquí era llevárselo. Pero Canelo fue más inteligente que los mismos diputados. Sí, los exdiputados, mejor decir, a partir ya de pasado mañana. Fue más inteligente porque se escapó. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, ese Twitter hoy, ha sido tremendo, amigo. Tremendo. ¡Ey, los quiero! Seguimos. Ojalá que se rieron un poquito. Bye, bye.